Día 14 de octubre, San Pedro Pascual, Mercedario, Obispo de Yaén y Mártir, 1227-1300. El año de 1203, un noble caballero de Languedón, llamado Pedro Nolasco, temeroso de perder la fe, siguiendo las ponzoñosas doctrinas de los salvigenses, pasó los Pirineos y fue a Barcelona, donde esperaba vivir a gusto en ambiente más cristiano. No sospechaba que media España se hallaba todavía en poder de los árabes y casi no había familia que no llorase la muerte o cautiverio de alguno de sus miembros. Ciertamente no era aquel daño tan perjudicial como el que acababa de salvar. Y como sobre todas las cosas apreciaba él los bienes inestimables de la fe, se gozó mucho de poder al fin entregarse con tranquilidad y sosiego a las prácticas cristianas que consideraba como la base primera y principal raíz de la felicidad familiar. Se conmovió sin embargo el corazón de Pedro Nolasco a la vista de tanta aflicción. Para aliviar de algún modo el dolor de los cristianos, inspirado por la Madre de Dios, fundó una orden a un tiempo militar y religiosa que llamó de Nuestra Señora de la Merced de la Redención de Cautivos. Muchos se alistaron bajo la dirección del nuevo fundador. Vivía a la sazón en Valencia un caballero casado y sin hijos, el cual deseaba hacerse religioso con consentimiento de su esposa. El apellido del caballero era Pascual. El escudo de armas de su familia representaba un cordero Pascual y dos torres de oro juntas, levantadas sobre colinas igualmente de oro. También él se fue a ver a Pedro Nolasco y le pidió le admitiese en la orden de los Redentores. El santo logró disuadirle, diciéndole que el Señor le querría en el siglo y no en un convento. Dios te concederá un hijo que será religioso mercedario, añadió el santo. Un hijo que por la santidad de su vida y admirable doctrina dará mucha gloria a Dios y será honra y pres de la iglesia y de la orden de la Virgen María. Un año después se cumplió la promesa del santo fundador, pues nació el 6 de diciembre de 1227, el niño predestinado cuya vida nos proponemos relatar. En el bautismo le llamaron Pedro, nombre que guardó en la religión. Como eran sus padres muy virtuosos, le criaron en el amor y temor santo del Señor. Además, las buenas inclinaciones que Dios había puesto en su alma favorecieron maravillosamente los desvelos de sus cristianos padres. Desde su niñez, aún antes de alcanzar la edad de su discreción, el Señor se sirvió de él para atraer al redil a muchos extraviados, dando con ello a entender que dedicaría su vida entera al servicio del prójimo. La historia de su actividad es en efecto continua historia de apostolado. Jugando a mártir. El populacho moro de Valencia había quitado la vida con atrocísimos tormentos a seis religiosos mercedarios, los cuales, no contentos con dedicarse al caritativo ministerio de la redención de cautivos, obraban muchísimas conversiones, aún entre los mismos infieles. El niño Pedro oyó a sus padres contar el suceso y escuchó todos los pormenores del mismo con extraordinaria atención. Al día siguiente, como si quisiera preludiar con un juego infantil el glorioso combate que le había de costar la vida, le dio por jugar a mártir con algunos moritos de su edad. Ellos hacían de verdugos y el inocente Pedro era la víctima. Los llevaban a la huerta de su casa y ahí les decía que le prendiesen y martirizasen lo mismo que sus padres habían martirizado a los brailes mercedarios. Tan a pecho se tomaron los moritos, hundía aquel papel de verdugos, que a no haber acudido a tiempo los padres de Pedro, el niño hubiera entregado el alma sin quejarse. Quisieron castigar a los culpables, pero el santo niño se los impidió, diciendo, No les hagan daño, me martirizan porque yo quería. Canónigo y estudiante entra en religión A 28 de septiembre de 1238, tras cinco siglos de opresión, el valeroso rey don Jaime I de Aragón conquistó la ciudad de Valencia a los moros. Primera providencia del cristiano príncipe fue restituir los templos a la religión y a los cristianos la libertad. Favoreció también el religioso monarca el reclutamiento de vocaciones eclesiásticas y restauró suntuosamente la catedral de Valencia de la que hizo canónigo a Pedro Pascual, no obstando a ello los pocos años de éste. Entretanto, prosiguió el estudio de las sagradas letras. Por consejo de San Pedro Nolasco, en 1241, le enviaron sus padres a la Universidad de París. Por los años de 1249, recibió en ella el grado de doctor en teología y se ordenó de sacerdote. Pasados ocho años, desde su llegada a París, volvió a Valencia, habían ya muerto sus padres y habían nombrado a San Pedro Nolasco ejecutor testamentario. Tres partes hicieron de su hacienda, la una para redimir cautivos, la otra para los encarcelados y la tercera para los huérfanos. Nada alegaron a su hijo porque les había suplicado que nada le dejasen, diciéndoles, no quiero yo otra herencia fuera de nuestro Señor Jesucristo. Para satisfacer cumplidamente este deseo de su alma, tomó el hábito de los mercedarios en Valencia. Era el 6 de diciembre de 1250. Al siguiente año, emitió los votos solemnes. San Pedro Nolasco le llamó enseguida a Barcelona. Le mandó primeramente leer filosofía y teología. El tiempo que le dejaba libre este trabajo, lo empleaba en la predicación y en ejercitarse en los ministerios propios de su religión. Con admirable celo que el Señor premiaba a menudo con maravillosas conversiones. Pero su mayor deseo era trabajar en redimir cautivos. Con este fin recogió abundantes limosnas y en el año de 1252 pasó al reino de Granada, que estaba en poder de los moros, y allí dio principio a su caritativo ministerio. Fuente milagrosa. Volviendo el santo con los cautivos libertados de Granada a Toledo, pasaron los viajeros por una dilatada llanura a la sazón árida y seca. Habían ya caminado muchas horas con un sol abrazador cuando se les acabó el agua que llevaban. De pronto vieron un pozo a la orilla del camino. Esta novedad los llenó de alegría. Más hay. Presto se trocó en tristeza y desaliento al ver que en el pozo no había ni una sola gota de agua tan deseada ni a un señal alguna de humedad. El jefe de la caravana, Pedro Pascual, se arrodilló en el brocal del pozo y pidió al Señor con humildes súplicas que se dignase dar agua a los que había dado libertad. Oyó Dios la oración de su siervo y como en otro tiempo de la roca del desierto, brotó agua límpida y clarísima del fondo de aquel pozo enjuto. El Señor demostraba así con cuanto amor asistía a su fidelísimo siervo. Preceptor de un príncipe mártir. Por los años de 1253, el rey de Aragón, don Jaime, hizo a Pedro Pascual, hallo y maestro de su hijo, el infante don Sancho, nacido el año de 1238. Era este príncipe muy inclinado a la piedad. Con eso y con las lecciones y ejemplos de su santo preceptor, vino don Sancho a dar de mano al siglo y abrazó la religión de los mercedarios. Años después, fue electo don Sancho de Aragón, obispo de Toledo, en cuya silla sucedió a don Sancho de Castilla y el año de 1266 pasó a Viterbo para que el papa Clemente IV confirmase la elección. Pedro Pascual le acompañó en este viaje. Por acta de 21 de agosto de 1266, ratificó la elección el sumo pontífice. Al posicionarse de su sede el nuevo arzobispo, su antiguo hallo y maestro pasó a residir habitualmente en Toledo. Se ha dicho que Pedro Pascual fue consagrado arzobispo titular de Granada el año de 1269, pero la historia no menciona ni el suceso ni la fecha. Don Sancho siguió mostrándose en la silla de Toledo, digno de tan santo maestro a quien tomó por consejero. A raíz de una desgracia, lucha contra los moros, el 21 de octubre de 1275, cayó preso el prelado y le quitaron la vida. El misal de Toledo, de rito mozárabe, no solamente honra a don Sancho entre los santos de su liturgia, sino que de él hace mención en el canon de la misa. Obispo de Jaén, cautivo de los moros. Siete años hacía que había muerto el obispo de Jaén. Don Juan III, ni el cabildo ni el rey de Castilla daban con un sucesor del difunto prelado. Dos pretendientes se disputaban aquella sede, don Juan Miguel de Andel Cabildo y Fortunato García. Pero ambos, de común acuerdo, renunciaron a todos sus derechos en manos del papa Bonifacio III, el primero por mandatario y el segundo en persona. El sumo pontífice usó de su derecho proveyendo él mismo a la sede vacante. Escogió a Pedro Pascual a la sazón abada titular de Transmiras, diócesis de Braga, quizás San Juan de Transmiras, hoy día de la diócesis de Orense, y que por entonces se hallaba en Roma. Fue consagrado a 20 de febrero de 1296 por el cardenal Mateo de Acua Esparta, obispo suburbicario de Porto, y entró en su diócesis el mes de noviembre de aquel mismo año. No es para comentar el ardoroso celo que el nuevo cargo despertó en su alma, siempre dispuesta a sacrificarse por los demás. Comenzó con dilación y con mucho empeño a reparar los daños causados en aquella iglesia por siete años de abandono y también por las frecuentes incursiones de los moros que dominaban todavía en el vecino reino de Granada. Visitó a pie la diócesis, no se contentaba con cumplir las obligaciones esenciales de su ministerio, sino que habiendo administrado el sacramento de la confirmación, oía de buen grado las confesiones, visitaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, socorría a los necesitados, enseñaba a los fieles y los alentaba a defender la fe y la patria. Al volver de uno de esos viajes, hallándose ya a las puertas de Jaén, en el momento en que menos lo sospechaba, salió de una emboscada una cuadrilla de moros que acometieron contra la escolta del prelado. Le prendieron sin dificultad y le llevaron preso a Granada. Sucedía esto el mes de septiembre de 1287. Era a la sazón rey moro de Granada, Muley Mohammed Abu Abdallah, que se hacía llamar Emir Amuslamin, jefe de los musulmanes. No obstante, ser tributario del rey de Castilla y de estar obligado a este príncipe con juramento, el moro solía invadir sin escrúpulos las tierras de los cristianos cuando sabía que podía hacerlo sin peligro. Consideró al santo como cautivo suyo, confiando lograr buen precio por su rescate. Merced a la relativa libertad de que gozaba en Granada, el santo cautivo andaba por la ciudad visitando, consolando, esforzando y enseñando a sus hermanos de cautiverio. Generosidad admirablemente premiada. La diócesis de Jaén quedó afligidísima con la pérdida de tan santo pastor, pero a toda costa trataron de redimirlo. Se hizo una colecta en todas las parroquias en favor del ilustre cautivo y con eso se recogió mucho más de lo necesario para su rescate. Secretamente llevaron al santo el dinero exigido por el rey Moro. ¿Qué haré yo con esto? Dijo San Pedro al recibirlo. ¿Era acaso justo rescatarse a sí mismo con una suma que bastaba para redimir cien cautivos más desgraciados que él? Pero por otra parte, no reclamaba el provecho de las almas que volviese a apacentar su rebaño. Estando así perplejo, se fue un día a enseñar la doctrina a los niños cristianos. Empezó a preguntarles acerca de los misterios de la fe cuando advirtió que entre ellos había uno pequeñito y hermosísimo que antes no venía la doctrina. De pronto se levantó aquel rapazuelo y le dijo, ¿ignoras por ventura que en esta tierra nosotros los niños estamos más expuestos a morir que los adultos? Era la respuesta del cielo a sus dudas. Sin más, con el dinero que llevaron para rescatarle a él, rescató cuantos niños pudo. Al día siguiente de haber enviado a tierra de cristianos casi todos los niños cautivos de Granada, buscó en balde quien le ayudase a decir misa. En esto, vio llegar en traje de cautivo al hermoso pequeñín de la doctrina, el cual se le acercó y le dijo, ¿qué buscas? Busco, hijo mío, un niño que me ayude a decir misa, le respondió el perlado. ¿Pero quién eres tú que no te conozco? Ya lo sabrás luego, repuso el niño. Yo me ofrezco ayudarte a misa. El santo le hizo algunas preguntillas para cerciorarse de que sabía ayudar y quedó admirado de las respuestas del muchacho. Dijo la misa con mayor ternura y devoción que solía, pues a la vista del misterioso niño, nació en su alma vivísimo sentimiento de la presencia de Dios. Al acabar la misa, le preguntó acerca de los misterios de la fe, y habiendo explicado el niño con admirable claridad quién era el padre, le preguntó el santo, ¿y el hijo quién es? Yo soy el hijo, le respondió. Mira mis llagas y costado. Con los niños que has redimido, quedándote cautivo por ellos, me has hecho prisionero de tu amor. El santo se postró a sus pies y quiso besarlos, pero el niño Jesús desapareció, dejándole bañado en inefable gozo y arrebatado en dulcísimo éxtasis por largo rato. Escritor y mártir. Para sostener la fe de sus compañeros de cautiverio y apartarlos de las lecturas perniciosas, escribió Pedro Pascual muchos devotos libros. Estos son los títulos de algunos tratados compuestos por el santo. Historia de San Lázaro Resucitado, Historia del Buen Ladrón Dimas, Historia de los Santos Inocentes, Libro de Gamaliel y Tratado de la Pasión y Muerte del Salvador, Explicación del Padre Nuestro, Explicación de los Diez Mandamientos de la Ley de Dios, Disputa con los Judíos sobre la Fe Católica, Refutación de la Religión de Mahoma. Todas estas obras las compuso sin echar mano de ningún libro, ni siquiera de la Biblia. Por eso, al ver la ciencia teológica, bíblica y patrística, vaciada en ellos por el autor, se queda el lector sobrecogido de admiración. El último libro mencionado lo leyeron no solo los cristianos, sino también los moros, moviéndose muchos de ellos a conversión con sus lecturas. Los alfaquíes y moravitos se quejaron al rey y pidieron a gritos la muerte de quien amenazaba a destruir el islamismo en breve tiempo, de haber dado oídos a sus fanatismos al punto hubiera ejecutado el rey moro sus sanguinarios propósitos. Pero la codicia le inclinaba a dejar con vida a un cautivo por cuyo rescate ofrecerían sin duda muy en breve nueva suma de dinero. Efectivamente, a 29 de enero del año 1300, el papa Bonifacio VIII firmó cinco cartas en favor de la diócesis de Jaén. Dos de ellas confirmaban los nombramientos hechos por el obispo cautivo en Granada y designaban administrador. Las otras tres se referían al rescate de Pedro Pascual. El sumo pontífice daba órdenes precisas sobre el particular a los dos arcedianos y al cabildo y al mismo tiempo enviaba al episcopado español viva recomendación en favor del santo cautivo. Pero el odio de sus enemigos crecía más y más. Creyó el rey que podría apaciguar los ánimos quemando públicamente todos los ejemplares del libro que fueran causa del alboroto popular, pero ni aún así lo consiguió. Viéndose obligado a ceder, mandó encarcelar a Pedro en una torre solitaria poco distante de Granada donde gemían ya otros cristianos. Aguardando la muerte, con todo, le dio licencia para llevar consigo a la cárcel cuanto necesitaba para decir misa. Una tarde tuvo noticia de que los verdugos irían a matarle al amanecer del día siguiente. Pasó la noche en oración y a la otra mañana dijo misa muy de madrugada. Aún estaba revestido cuando entraron los enviados del rey moro y ejecutaron la sentencia de muerte que traían, cortándole la cabeza. Sucedió su martirio a 6 de diciembre del año 1300. Su culto. La cárcel donde fue martirizado San Pedro Pascual se hallaba en una colina que después de la reconquista se llamó Cerro de los Mártires. Para perpetuar la memoria de todos los cristianos que fueran martirizados allí, los reyes católicos edificaron una iglesia en aquel sitio el año de 1492 y los carmelitas un convento a mediados del siglo XVI. El nombre del obispo de Jaén fue tenido en grande veneración como el de un santo y un mártir. En el siglo XVII, los religiosos de la Orden de la Merced dieron muchos pasos para lograr el reconocimiento oficial de su culto. Así fue como en el año de 1645 pidieron al cardenal Moscoso y Sandoval, obispo de Jaén, que mandase restaurar la aureola que circundaba el primer retrato del santo mártir, expuesto en el palacio arzobispal. Esta diligencia al parecer tan sencilla dio ocasión a tres procesos diocesanos que fueron llevados a la par. El postrero y más importante se concluyó el 31 de marzo de 1655 con un decreto del prelado declarando que el culto público de este santo, conocido y tolerado por los ordinarios de Jaén y Granada, se remontaba a más de un siglo. El sumo pontífice Clemente X aprobó esta sentencia el 14 de agosto de 1670. Pedro Pascual quedaba así canonizado. De allí adelante menudearon los breves de la santa sede en favor del mártir de Granada y a 3 de septiembre de 1672 aprobación de varios tratados escritos por el mártir. A 17 de junio de 1673 concesión del oficio y misa de un mártir con rito semidoble a la orden de la merced. Y después a la diócesis de Toledo a 21 de abril de 1674, de Granada y Jaén el 18 de diciembre de 1675 y a la de Valencia a 28 de marzo de 1676. El rito doble lo concedió a 22 de junio de 1680 y el día 2 de octubre del mismo año extendió su culto a todos los reinos de España. A 20 de enero del año 1686 la santa sede dio licencia a los mercedarios para insertar el nombre de San Pedro Pascual en la conmemoración de los santos de la orden. Su fiesta se celebra con rito doble de segunda clase desde el día 9 de julio de 1695 y finalmente un breve de 3 de agosto de 1697 concedió para la fiesta de San Pedro Pascual el evangelio Ego sum pastor bonus con las homilías propias sacadas de los padres de la iglesia. Entre tanto algunos escritores de la orden de los trinitarios también meritísima en la obra de redención de cautivos pretendieron que el obispo mártir de Jaén había pertenecido a su religión, pero la santa sede tuvo por mal fundada estas pretensiones y las desestimó. Quedó siendo pues San Pedro Pascual Insigne Florón de la orden de Nuestra Señora de la Merced.